Debemos hablar sobre la noche del sábado. No, 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 no. Los historiadores hablarán de la noche del sábado. No nosotros. La noche legendaria en la que vemos a Santos destrozar la quijada de Rubio y tú me pagas épicamente 50 dólares. Hay posibilidad de verlo, en verdad. Un paciente tiene un par de boletos que no va a usar. Obviamente tú estás bajo arresto domiciliario y quería asegurarme que no te importa si voy a Atlantic City sin ti. Oh, no, gracias. Temo que rechazaré tu invitación de no pasar la noche del sábado contigo. Son asientos en primera fila. A las cámaras también lo son. Si quieres, puedo sudar, escupirte y sangrar sobre ti de vez en cuando. Te llevaría si pudiera. Yo nos llevaría a los dos si pudiera. Es que difícil es mi posición. Iré a esa pelea. Correcto. Yo usaré el otro. Deja que yo me ocupe de la logística. Señorita, voy a ir. Señorita, voy a ir. Señorita, voy a ir. Interrumpes una junta. Lo siento. Me llamaste y no quise hacerte esperar. Sí, yo te llamé. Después sigues tú. De acuerdo. Esperaré. Es un buen comienzo. Revisemos punto por punto. Primero... Los llamo luego. Recibí esto. La Sociedad Americana de Reumatología quiere que hables. A las nueve, el sábado, en Atlantic City. El doctor Neisinger canceló a última hora. Odio las conferencias. Es importante. En el mejor horario. Quiero que vayas. Hablaré con tu oficial de probatoria. ¿Qué necesito hacer por ti? La mitad de las horas clínicas que me diste. Y... Duplicar el presupuesto para prostitutas que redujiste. Creo que la llamas la caja chica. Ven. Solo una cosa. Les pediré que te pongan en la mañana. Les hacemos un favor. ¿Por qué tendrías que pernoctar allá? Dijiste que las nueve era el mejor horario. Así podré ganarme mis prostitutas. Va a haber un caos. En especial porque el lugar está muy cerca de la pelea de Rubio a la misma hora. Buen intento. Llamaste, fingiste ser Neisinger, cancelaste y te sugeriste como reemplazo, ¿verdad? Si vas a esa pelea, irás a prisión. Sería redundante. Abundante. Tengo a un negro enfadado esperando a que deje caer el jabón aquí. Mejor ve a hacer esas horas de clínica que te dupliqué. Así es como planeas ir al juego de box, ¿cierto? ¿Por qué la miras a ella? Me quedé anonadado. Y algo tenía que mirar. Combate, pelea, encuentro, contienda, día, Elena. Mira, casi todo va con boxeo, excepto juega de bat. Tu mayor problema es que los que diseñaron esas cosas no son idiotas. ¿Puedes creer que ella trabajaba en la cárcel? Todo es posible. No sé por qué empiezo a dudar de tu experiencia. Tienes un aviso clasificado y una vil herramienta. La temperatura lo activa, no la fuerza. Si los broches saltan, la pongo en la manta térmica. Así de fácil. Es cuando me sorprendes con un plan alternativo. Ya veo por qué los empleadores evitan contratar a ex convictos. Ahí. Oh, oh, por Dios. El agua. Acepto que es mi culpa. Debes darle permiso a House para que vaya a Atlantic City. Pasaremos a la conferencia de reumatología. ¿Todos salen ganando? No. Entiende que él se ganó el derecho de ir a una pelea de box. Hizo todo lo que le pediste. Financió y recuperó su personal. Ni siquiera ha cometido una infracción de tránsito. Tienes razón. ¿Y? ¿Lo dejarás ir? No. Entiendo por qué quiere ir a esa pelea. A mí me encantaría ir. Por eso debo detenerlo. Mi trabajo es ser cretino. Debo tener autoridad sobre House y hacérselo saber. No puede funcionar bajo el pulgar de alguien. Ya lo sé. O sea que tú tampoco puedes ir. Tu trabajo es ser su amigo. Quedarte aquí, sentarte con él y maldecirme mientras ven la pelea por televisión. Hagamos nuestro trabajo y quizá pase su probatoria. ¿Tienes razón? Aquí en Fox esperamos una atmósfera eléctrica en la arena y una multitud de cerca de 10.000 personas para Rubio contra Santos. Dos grandes peleadores con carreras ilustres que han deseado encontrarse hace mucho tiempo. En cuanto a Santos, sus manejadores nos dicen que se ha ejercitado más que nunca en su carrera. Esperando probar esta noche que pueda durar los 12 rounds. Significativo porque Santos no ha escuchado la campana final en más de 6 años. Llega con 11 victorias por knockout y lo vemos como un golpeador de gancho de izquierda poderoso ya que así ganó su última pelea. Y estos son los últimos instantes antes de la contienda. ¡Suscríbete al canal!